Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les vengo a mostrar que me trajo la suscripción de Bobsy Jam. Así que señores, sin más estilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que en los videos de suscripción nos sentamos aquí a grabar conforme nos llega, pues nos sentamos a grabar. Esta realmente no es que me acaba de llegar, tengo un par de días con ella en la casa, pero ahora mismo he podido sentarme a grabarla. En esta cajita, por los 21 dólares que tú pagas, por lo general siempre reciben de 5 a 6 productos tamaño venta, su tamaño regular. Hay productos que su tamaño regular es tan grande que no cabe dentro de esta cajita, entonces digamos que para la suscripción siempre hacen como un formato un poco más pequeño, pero por lo general todos los productos que vienen de estas cajitas son de tamaño regular. Y realmente vienen productos de marcas que son bastante reconocidas y también vienen unos cuantos productos que a veces son de una marca que no conocemos, pero bueno, que no está nada mal, digamos que para conocer la marca por medio de esos productos. Este mes la cajita se presenta así. De todas formas, en la cajita de información les voy a dejar el link directo a Bobsy Jam por si desean suscribirse por ese link que yo les dejo. Como les decía, este mes, este es como quien dice el lema Boxy and Shield y aquí atrás en este folleto siempre viene cada uno de los productos, dice para qué son y el precio de su tamaño regular o su tamaño en venta. Como les dije, esta es la cajita y vamos a empezar a ver qué sale por aquí. Y lo primero que veo es este producto. Esto es un spray que es un un living acondicionador. Esto es de la marca Briojo. Mírenlo allí. Yo he tenido otros productos que me han venido, por supuesto, en esta suscripción de esta marca y no me han gustado mucho. Recuerdo que había una que era como un acondicionador para el cabello y eso como que no me gustó. O sea, yo entiendo que mi tipo de cabello, digamos que él no es fácil, a él no todos los productos le van bien. Entonces, bueno, esta marca de Briojo en mi cabello no funcionó. Y les digo, el precio de esta mascarilla reparadora es de 12 dólares. Bueno, lo siguiente que sale por aquí, señores, es nada más y nada menos que este producto que es de la marca de Tarte. Esta es una paleta de sombras. Mírenla allí. Lo vamos a estar abriendo. Ok, miren el empaque allí, señores, qué bonito. Este empaque allí está bastante lindo. Vamos a abrirla con cuidadito. Y, huepa, se cayó el papelito. ¿Cómo se llama? El plastiquito este transparente. Mírenla allí. Esto es una paletita de sombras. Tiene, bueno, todas las paletas vienen con shimmer. Y la verdad es que los colores están bastante ponibles para el día a día. Y el precio de este producto es de 36 dólares. Miren, ya con, eh, nada más con esto tenemos pago lo que es la cajita. Y aparte de eso todavía nos sobra dinero. Y esto, como se podrán dar cuenta que no le estoy haciendo swatch, ni le estoy metiendo el dedo, por supuesto, se va a quedar para algunos de ustedes. Porque cuando lleguemos a los 4,000 suscriptores, por supuesto, va a venir otro sorteo internacional. Bueno, vamos a seguir. Aquí, lo siguiente que veo es esto. Esto es de la marca Billion Dollar Brow. Esto es un, eh, un lápiz para las cejas. Dice que su fórmula es perfecta para hacer un fácil difuminado del color y para que sea smooth and creamy. O sea, para que sea bastante, bastante fácil. Miren allí, yo les voy a enseñar. Señores, yo creo que no se los estoy enseñando bien. Yo estoy como en falta de práctica. Tenía varias, varias semanas sin grabar. Y estoy como en falta de práctica a la hora de grabar. Entonces, el lápiz de esto tiene lámina bastante gruesa. Mírenla allí. Yo creo que el color me podría, creo que el color me podría servir. Pero no lo voy a tocar. Por ahora, no lo voy a tocar. No sé si se lo voy a dejar para alguno de ustedes y tal. Pero por ahora este lápiz no lo voy a tocar. Y el precio de este lápiz es de 18 dólares. Bueno, y lo siguiente que sale por aquí, señores, es este labial. Y este labial yo lo quería. Este labial es de la marca de Ofra. Y este es uno de los labiales que hicieron en colaboración con la youtuber Katlin Light. Y este es el Havana Nights. Miren qué color más bonito. O sea, déjame ver aquí. Miren qué color más lindo, señores. El color está precioso. Venían tres labiales diferentes en la suscripción. Y yo decía, yo quiero que me toque este, quiero que me toque este. La verdad es que tenía como pocas esperanzas. Porque cuando uno quiere que le toque una cosa, resulta que justamente es el que no te toca. Pero gracias a Dios, pues sí, me tocó. Y bueno, ahí está. Vamos a hacerle swatch. Porque este sí, con este sí me voy a quedar. Porque es un color que me gusta. Miren, wow. Miren qué color tan bonito. Ofra es uno de los labiales que tiene una fórmula que a mí me gusta. La verdad es que yo tengo tres o cuatro labiales más de Ofra. Y es una fórmula que me gusta. Porque es una fórmula que seca en mate. Pero no te maltrata los labios ni te los reseca como tal. Entonces, este tipo de fórmula es una fórmula que me gusta. Y el precio de este labial es de 20 dólares, señores. 20 dólares. Vamos a refrescarnos ahora. Lo último que sale por aquí, señores, son estas dos mascarillas de la marca de Tatcha. Ustedes saben que Tatcha es una marca que es fabulosísima. Pero también eso es carísimo. Y estas mascarillas son bastante famosas. Todo el mundo, tal que las tiene, ¿verdad? Dice que son bastante buenas. Que estas, por ejemplo, son buenísimas porque son para darte luminosidad a tu piel. Y todo el mundo dice que son unas mascarillas que valen la pena. Por ejemplo, aquí en España no tenemos esa marca. Y bueno, yo no había usado nunca... Sí, yo tuve un producto de la marca de Tatcha. Pero yo lo regalé porque a la final no veía como que me hiciera mucha cosa. A pesar de que decían que sí funcionaba bien para mi tipo de piel. Pero del resto no había probado ningún otro producto. Y por supuesto, cuando yo vi que esto venía en la cajita de este mes, yo dije, Dios mío, que llegue rápido, que llegue rápido. Bueno, les digo que estas mascarillas, como ya les dije, son mascarillas que son buenísimas para darle luminosidad a tu piel. Son unas mascarillas que son ricas en vitamina E. Vienen con varios aceites. También vienen con extractos de plantas botánicas, las cuales te van a ayudar sobre todo con lo que es la línea de expresión y la luminosidad de tu piel. También viene con té verde, con arroz, con algas, etc. El precio de... Bueno, yo supongo que es de cada una. Es de 24 dólares. ¿Ustedes ven que son caritas? Cada una cuesta, creo yo que es cada una, porque eso es lo que veo aquí. O sea, dice el precio es 24 dólares, así que yo entiendo que cada una de estas mascarillas cuesta 24 dólares. Por supuesto, estas mascarillas nos las vamos a poner y las vamos a disfrutar y nos las vamos a dejar en nuestro rostro. Hay que dejárselo por 15 minutos. Y por supuesto, después de esos 15 minutos, el resto de productos que quedan, porque ustedes saben que esto viene bastante impregnado, pero el resto del producto que te queda allí, usted se lo pone por su cuello, por el escote, se lo pone en las manos, porque también en las manos hay que cuidarlas, hay que hidratarlas. Y mi amor, te deja eso allí por 15 minutos y después, si quieres, te lo retiras. Pero yo, cuando uso mascarillas así, que son bastante caras y que sé que son mascarillas que son buenas, yo eso no me lo retiro. Yo eso me lo dejo allí para que siga actuando y actuando durante bastante tiempo. Así que nada, señores, se acabó lo que se daba. Aquí ya no hay más nada. Estos son todos los productos que nos vinieron en la suscripción. Cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó. Dime si tú has usado alguno de estos productos, si han usado alguna de estas mascarillas. Déjame todo lo que quieras en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todas las lindas de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es de una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.